Promete Promete Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar Siento, me debo atrever Nada impedir a decirle Cuando esté frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte a María Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Te acercaste Te acercaste Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Amar Amarte por mil años más Amarte por mil años más By anh